Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, veo muchas caras conocidas, la verdad les agradezco a todos y a todas que estén por acá. ¿Cómo estás? Bueno, por supuesto sé que hay mucha expectativa. Nosotros hoy mantuvimos una reunión con el Presidente a la mañana, ahora a la tarde y la verdad es que estamos convencidos de que el rumbo de Argentina tiene que ver con el manejo fiscal de nuestras cuentas, conseguir el programa económico que el Presidente vino marcando y lograr por supuesto que Argentina tenga más exportaciones y revalorizar nuestra moneda y eso se logra a través de conseguir más reservas, las exportaciones no solamente es fortalecer nuestra moneda local, sino que también es generar más puestos de trabajo en todo nuestro país. Nosotros queremos desde el inicio de esta gestión de gobierno tener una mirada que realmente sea federal, que incluya a todos y todas las argentinas en todas las partes de nuestro país y hacerlo además es liberar la cantidad de recursos enormes que tiene nuestro país y ponerlo a disposición de ese sendero de crecimiento. Esa va a ser la tarea en la cual yo voy a estar abocada y es también lo que me pidió el Presidente. Así que esos son básicamente los tres ejes con los que vamos a arrancar que tienen que ver con esta solvencia del Estado argentino, con ese programa económico que vamos a continuar, que queremos continuar. Yo creo en el equilibrio fiscal y creo que tenemos que avanzar en ese sentido y por supuesto en la liberación de todas las fuerzas productivas de nuestro país para lograr puestos genuinos de trabajo y lograr más exportaciones. Creo que ese es el camino y esa es la tarea que me encomendó el Presidente. También agradecerle por supuesto a la señora Vicepresidenta, a Daniel Scioli, a Guado de Pedro, con quien estuve trabajando hasta este momento, por la enorme oportunidad también que me dio para recorrer todo el país y pensar y planificar esa Argentina del desarrollo que todos queremos. Y por supuesto a todos los gobernadores e intendentes que se acercaron y todos los que me mandaron muchos saludos. Así que la verdad que muy agradecida, contenta y seguramente en otra oportunidad nos vamos a poder encontrar y vamos a poder charlar mano a mano. Muchas gracias. Gracias. Gracias.